Hola a todos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a main desde la beta, estamos aquí jugando con Irelia que es un campeón que me habíais dicho todos, bueno todos no, muchos me habíais dicho que lo jugara Y bueno, vamos a jugarlo un poquito, estamos contra un malfite, malfite para los amigos de habla inglesa No tengo mucha idea de jugar a este campeón, no tengo mucha idea de jugar a este campeón, ya lo sabéis, main desde la beta es esta serie en la cual juego personajes que no tengo ni idea de jugar Y bueno, luego vosotros me corregís y primera sangre, primera sangre, a la una, a las dos, a las tres, ahí está, good job, a ver si te vas a morir Madre mía, son, es esa serie en la cual yo juego campeones que no tengo ni idea y vosotros luego en los comentarios me podéis o flamear o dar consejos como más preferáis Estamos jugando con Nasus en la jungla, tenemos a Irelia en la top lane, Zyra y Kalista en la bot lane y tenemos a Lulu, Lulu o como la queráis llamar también en la mid lane Ellos tienen a malfite, un campeón que nos da un poquito de problemas, tienen también a Ari en la mid lane, tienen a una bot lane formada por, madre mía, tiene un poquito extraño el equipo Tienen a Kartus, Maestro G y Poppy, esos ya no sé cómo van, Maestro G en la jungla y el resto, ni idea Nosotros a farmear, eso es el... siempre que me he enfrentado a Irelia lo que han hecho es farmear y luego partirme la cara, no tiene más misterio Irelia dicen que es un campeón de late, más que de late es de mid game Y a ver si subo... Me paralizo, o sea me quita mucha velocidad de ataque No creo que lo pueda matar Así que bueno, intentaremos estar aquí Cuando gaste esto, a lo mejor le podemos tradear Si estoy cerca de su E, me voy a bajar muchísimo la velocidad de ataque Quiero el nivel 3 para empezar a tradearle bien Esto del estilo Hitten Hmm, voy a... Creo que lo puedo matar, él me puede matar a mí, eh Voy a perder ese gordo Vale, flashea, está bien Buen trabajo el amigo Nasetes Tal vez un buen vaqueo aquí iría bien Va a quedar en esta situación La única vez que he jugado a Irelia ha sido en Aram Y me saqué la penta Pero bueno, en Aram Ya sabéis, aquí cualquier cosa en Aram te puede sacar una partidaza Vamos a mejorar la W porque él va a stackear armadura y esto Ya sabéis, hace daño verdadero Buen trabajo amigos Vamos a pillarnos Esto para el sustain Y de hecho no me voy a gastar el teleport Porque... Porque tengo la línea muy pusheada Voy a avisar Racha de asesinatos de Kalista Pero esto es un carrileo, pero un carrileo increíble Un carro Le han puesto ruedas a esa Kalista y le han mandado a la grieta Y ahora, pues me está haciendo el carrito No tiene más misterio Cuidado con Maestro Yi Lulu, no No tienes mana No estás muy acertada con los besos, amiga Ari Vale, ahora mismo Tendríamos que ganarle los trades Con la poción de corrupción Ya sabéis, la poción favorita de los políticos Pero tengo muchos minions en contra Y como tengo muchos minions en contra No me interesa pelear Encima me saca un nivel Porque yo me he tenido que pirar Pero bueno, tengo mucho farm aquí Voy a recuperarlo Él ha pusheado Nosotros ahora farmear tranquilamente Me encanta cuando matas a un... A un súbdito con la Q Es brutal Ahora vamos a recuperar ese nivel 5 Como os estaba comentando Irelia bajo torre Farmea muy bien Veis No pierde ni uno 29 a 21 Le sacamos farm Tampoco es interesante Gastar mucho mana Vamos a intentar frizearle aquí Porque pushear Cuando gaste su E En teoría tenemos que tradearle Vale Es que me pega mucho O sea, tiene mucho aguante Tendría que haberme activado la poción de corrupción Para tradearle Pero no lo he hecho Todos los minions Irelia me podéis estar flameando ahora mismo Ya sabéis de qué va esta serie No deflamearme Porque tampoco he hecho nada malo ¿No? Pero... No creo que me mate Y con el sustain de la W Vamos a estar bien en línea Pero... Como venga allí Voy a desplusearle eso Buen trabajo ahí Yo simplemente a farmear No tengo mucha mana Voy a tirarme la poción Necesitaría el brillo Con el brillo Con el brillo iría bastante bien No sé en un tradeo largo Como... Él tiene... Su... E Si se la está mejorando Me va a humillar Si se está mejorando la Q Que lo dudo mucho Le puedo ganar Vale Voy a baquear ahora mismo Vamos a pillarnos un poquito de... De daño Con el bacteriófago Este personaje empieza a funcionar Bueno, el brillo El brillo también está bien El personaje empieza a funcionar Cuando tenemos la... Cuando tenemos la trinidad Hasta que no la consigamos Viremos... Bueno A medio gas Le forzamos fuera de línea Y ahora le podemos pushear Y que pierda un poquito de farm Vamos a pushearle un poquitín Vale Ha utilizado el teleport Al menos ya no lo tiene Será porque se están ahí reventando Va a morirse Pobrecito Kalista no tenía ultimate Y ahora ahí... Aquí le hemos liado un poquitín Buen trabajo ahí Lulu Salvando un poquito la situación ¿Conseguirá la doble? Ahí está Muy bien Lulu Nosotros estamos en la línea de top Ya sabéis La línea... Esa línea que está al margen de todo Vale Ahí le hemos... Le hemos tradeado bien Madre mía Ahí acabo de hacer una mierda absoluta No sé si tengo mana para todo Vale Cuando se me vaya el slow Mejor puedo intentar No, no voy a intentar nada Se va a tirar la ultimate hacia atrás Y me va a humillar Vamos a poner un puntito en la Q Si viene el amigo Nasus Lo vamos a matar Es que Malphito es un personaje Muy difícil de matar en línea Porque esta queda mucha armadura Y es muy difícil Se acabó Acaba de morirse No va a tener daño suficiente Vale Va por ahí El amigo Nasus No vamos a poder hacer nada Pero ya que G está en bot Algo podemos hacer G se está volviendo una máquina Y tienen un muy buen equipo Vale Se está haciendo el azul Que se lo haga él Si no luego tendremos algún problema Mira tío ¿Por qué me ha robado el blue? Y yo tranquilo amigo Vale Vamos a Pillarnos Esto Se han hecho el Drake Es un problema el G Os lo digo muy en serio Porque Voy a perder un poquito de Farn No pasa nada Que dice un poquito Dice mucho Pero no pasa nada G es un problema Porque va 4-2 Lleva al devorador ¿Cuántas cargas? Dos De momento No va nada mal Y si Calista muere De nuestro equipo Lo vamos a tener muy complicado Para hacer cositas El amigo Nasus Ahí está Marcamos el SS Voy a recuperar el TP Antes que él Por lo cual está muy bien Vale El G se va a quedar sin blue Podría Pusearle esto Intentar hacer un poquito De ramming Porque esa arí Está ahí Ahí Vale Creo que puedo llegar A por allí A ver amigo Ahí está Bueno un poquito De ramming Nos hemos llevado Un shutdown Pero él se ha llevado Dos kills Cosa que no me No me acaba de convencer Suerte que hemos romeado Porque si no Serían dos kills De vacío Tengo mucho faro Bueno Señor del trueno Lo aplicamos ahí Necesito El ultimate Es que se cura mucho O sea Con la pasiva Con la pasiva Repele mucho daño Yo no tengo ni idea De utilizar la ultimate Tendrá flash Tampoco me iba a matar Pero bueno Voy a tirarme esto Y he gastado el flash Por precaución Ya que morirse No tienen war Para que pueda yo ir Vamos a pillar esto Un poquito de velocidad De ataque Voy a tirar El teleport No quiero perder farm Ahora se va a ir notando Se va a ir notando Que tenemos cada vez más daño Cuidado Porque El amigo G Vale Vamos a pushearle Y vamos a hacer lo mismo Vamos a intentar Romear un poquito No tenemos mal farm Tenemos 107 Y ahora mismo Allí No sé si le podemos Uf Madre mía Esto hay que tirarlo Perfecto Me va a tirar la torre Es que tampoco lo sé Nosotros nos volvemos a top Hemos tirado la torre de medio Y volvemos a parar a top A ver que Que se cuenta el amigo Malphite Está stackeando mucha armadura Es que esto me Me penaliza mucho Muchísimo Le tiro la ultimate Como no tiene nada de cooldown Y ahora voy a estar Recomperándome de vida Ha muerto un aliado Pero como puede ser esto Se nos complica mucho la partida Bueno Más que se nos complica Se nos iguala Vale Ahora sí Estoy muertísimo Corre Deberían sacar ventaja en bot Ya que me han matado a mí Es lo que no hay Es lo que tiene mal Las botas de Las botas de Estas Si hubiera estado el dragón Lo que hubiéramos conseguido Con ese gan que va top Es que No tiene ulti Tal vez se muera por esto Sería un dragón fácil Para nuestro equipo Porque habrían dos en top Pero como el dragón Estaba muerto Ha sido ese el problema Vamos a pusear esto Y a ver si conseguimos algo Nos vamos a hacer la guinso Vale Perfecto Nos vamos a hacer la guinso Y a lo mejor me tendría que juntar Un poquito con mis compañeros A ver si conseguimos algo Esta es mi primera partida Con Irelia En el mapa normal Así que Tampoco me pidáis mucho Porque tampoco sé los daños Y tampoco sé Lo que es capaz el campeón de hacer ¿Quién se muere? Lulu Va ahí La palman todos Estaba mal hecho Ir O sea Se han quedado ahí Muchísimo tiempo Le han dado Le han dado tiempo al G Que fuera Que volviera Que se tomara un café Y que debatiera Sobre como está el país Para Luego ir Y matarlos a todos Realmente ha estado Muy mal Por nuestra parte Me voy a pirar No vaya a ser que vengan No tengo mana Vamos a hacernos la guinso Porque la guinso Nos va a ir bastante bien Va a potenciar el daño De la E también Y bueno Ya sabemos Como es la guinso Pero de momento Nos vamos a pillar El pico De primeras Vamos allá Irelia es un Muy buen campeón En mid Ahí en mid En top Y realmente Quiero también utilizarlo Para cuando me toque ir top No es una línea Que me guste mucho estar Tengo mis picks Pero Irelia es muy bueno No puede ser Madre mía El amigo El amigo G Va muy muy fuerte Y Aria Y se ha recuperado Nosotros hemos pillado Una aquí Madre mía Que pesadilla Está la gente Está muy pesada Un corazón de hielo A lo mejor caerá Kalista Tiene que empezar A carrilear Un poquito La fallaste Te va a empotrar Y te va a matar Estáis muertísimos Ahí todos Madre mía La partida Que la teníamos Tan de cara Y Que se ha Vuelto tan Tan en contra Madre mía Aquí la gente Está muy Muy loca El amigo G Que está haciendo De las suyas En cualquier sitio Que va Donde va Trinfa Vamos a ver Si podemos matar A esa Lulu Ahí esa Lulu Esa Poppy Vamos a activar Nuestra W Podemos eh En verdad Esa es Hacer al TP Amigo Porque es lo mejor Que puedes hacer Ahora mismo El amigo G Que está En su salsa Está tirando Lo que quiere Vosotros Podríais intentar Hacer esto Mientras nosotros Defendemos Voy para allá Esa es Esa es Es mía Es mía Lo conseguí Así es Conseguí matar Al monstruo Aunque estaba Muy tocado Vamos a intentar Cushear Juntito en la Q Y casi tenemos La Guinso Porque nos hemos Llevado mucho dinero Con este shutdown A ver si podemos Tirar la torre Nos daría oro global Y vendría bastante bien Ya está el pesado De turno Y hacemos mucho daño Allí Allí Y a cualquiera En realidad Voy a tirar las pociones Para recuperar Un poquito de mana Estos lo van a tirar Kartuz lleva Con la tontería Muchas kills Mira, mira Va allí Para allí Madre mía Cómo te he esquivado Amigo Eh, me piro Poción Vamos No, 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 no Please Worth Madre mía La cara que se te queda Cuando te mata Un Kartuz Y te piensas Que ha sido Como un puto héroe Pues no Vamos Vamos Lulu Reviéntale Deberíais dejar de ignorar A Poppy Oh Dios mío Oh Dios Es el Nasus El Nasus de oro En Nasus full AP Ah vale Va AP Por eso no ganaremos Nos costará ganar la partida Si queremos ganarla Madre mía Tenemos aquí el duelo Increíble Madre mía No Cómo me fallas eso Amigo Tenemos la Ginso Ahora A partir de ahí Nos vamos a hacer tanques Y vamos a intentar Ser la frontlane del equipo Ellos tienen mucho daño Eso sí Cuánto falta para el Drake Pues si muere aquí Calista El Drake es free Para ellos Es muy free Para ellos El Drake Vale Vamos a pillarnos esto Y a ver si conseguimos tirar La torre Que ya sería hora Qué pesado Está muy pesado ese hombre Podría tirar TP a la planta Vale Ari rondará por aquí Mirará Vale Voy a morirme Vale Pero mato a Ari Está bien Está bien El siguiente ítem La coraza del muerto O sea Nosotros vamos bien Yo creo Vamos 6-4 No soy el main Irelia Porque es mi primera partida Pero Poquito a poco Vamos pidiendo cosas Del campeón Así que Es con lo que yo me quedo El G De dos golpes Se carga Lulu Ahí está Ahí está Si te hicieras tanque amigo A lo mejor A lo mejor Le podrías aguantar Un par de golpes Pero no pasa nada Nosotros Estamos jugando Porque sí Vamos a intentar ganar Esta partida Que siempre viene bien Vosotros no me habéis dicho Que juega Irelia Y que la aprenda Así que bueno Mejor aprender Jugando Y esta partida Pues estamos viendo Un poquito de cositas Con ella Veo que la Q Con un autoataque Pega muchísimo Tiene mucho daño Más de lo que yo Me imaginaba Limpia bien Tiene un Farmea decentemente Farmea muy bien Con la Q Para mí me gusta mucho Me está gustando Si no viene El Yi Me lo puedo hacer Es muy pesado Me estoy comiendo Muchos torretazos ¿Quién ha muerto? ¿Ha muerto Yi? Está bien Vamos a intentar Pushearle esto En uno contra uno Largo Sí que le podemos ganar Lo ha gastado todo Y se ha tenido que ir Por patas Vale Perfecto Quiero Vale No creo que venga No creo que me siga Hasta aquí Vamos a pillarnos La coraza del muerto Ahí está Y poco a poco Vamos a hacernos Más tanques De siguiente ítem Nos vamos a hacer Tal vez El rostro espiritual Va muy bien Y tiene un equipo Con bastante daño AP Yi tanquea Bastante también Es bastante Bastante fuerte Ahora mismo El amigo Yi Ari No veo nadie En el mapa Ahí a lo mejor La he liado Porque estaba solo Pero no sé Por qué me ha seguido Tengo que correr Como el viento Va Me va a pillar Fijísimo El tío Me ha pillado Pero ha venido Como un rayo El hombre este Y mirad Bueno Tampoco se han ido A tan Éramos 3 contra 5 Y mirad Como se han quedado Y han gastado todo Si Calista hubiera Gastado todo El buen Vale Bien Lulu Bien Salimos en poco Vamos a pillarnos Es que el corazón De hielo Va muy bien Contra allí Me lo voy a pillar Porque realmente Es el que está Haciendo el carrito Aquí Miradlo El Yi Del asco Vale Eso tendría Que ser nuestra A lo mejor El varón Aquí Varón Varón Yo lo veo Tenemos a Calista Tenemos a Irelia Que también lo hace rápido Con el daño real Uy 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 Esa es Esa es nuestra Es la nuestra Venga gente Que esto se puede ganar Tienen 3 muertos A lo mejor Yo debería estar pushando Es que no Tampoco tienen ningún tanque Voy a pushar esto Y voy a ir a ayudarles Porque si no Van a acabar Muriendo todos O no A lo mejor no Vale Están gastando cosas En mi Va Lulu No veo No veo nadie Me he comido mucho focus Ahí a lo mejor muero No me esperaba que vinieran Ahí ha sido un fallo Terrible Mío O sea Ahí la he cagado Totalmente Digo Se habrán ido para bot O para El dragón Pero no Al final no Le he liado muchísimo Y ahora por mi culpa Van a perder el dragón O lo van a luchar Y van a perder Tengo el teleport Para cuando salga Pero No lo acabo de ver Yo Ahí ha fallado el corazón Buah Madre mía El daño de Zaira Es brutalísimo Bueno al menos Ha sido Ha habido mucho Mucho daño Lulu no ha tirado Ni la ultimate Ahí le he cagado yo Por Cuidadín Madre mía Acabo de Estunear Un minion Fallos Fallos Del directo Se han hecho El cuarto dragón Como se hagan El quinto Tenemos un serio problema Aún sigue Nasus Con el varón El daño El daño de Zaira Ha sido brutal Se están flameando Un montón Por el chat No lo entiendo La gente Hoy en día Flamea Pero por todo Flamea muchísimo Vamos a pillarnos El sudario Glacial Y Nos vamos a juntar Con el equipo El amigo Nasus Va muy bien Pega mucho Hace mucho daño Y se están haciendo Mucha Mucha Armadura Por lo cual Con el AP que tenemos Va muy bien Kalista Ya va en negativo Bueno en negativo Digo de kills A lo mejor lo podíamos pillar O utilizar La ultimate Va esa es Esa es muy buena Ha gastado ulti A lo mejor si llegan los Si llegan los minions Podemos hacer algo Tiro esto para que no vaquee Ari Y cuando tengamos los minions Poder hacer algo Esto lo debía tirar alguien Kalista Vale Un enemigo ha muerto Está bien Podemos seguir presionando Creo O a lo mejor no Es que No le ha dado más Y podemos tirar esto Yo creo Eh quiero llegar Vale ahí está Voy a tirar Voy a tirar el ultimate Ya veis el daño Que tiene el cooldown Nos va a caer a lo mejor Una torre de top Pero yo creo que esto Y el inhibidor Lo podemos tirar Vale ha fallado Vale voy a tirar esto Vale este debería morirse Vale Espero no morirme Vale Puedes tirar esto Puedes tirar esto amigo Bueno amigo no Amigos Nos estamos marcando ahí Con mucha pasión Y entrega Esta partida Se puede ganar Mmm Otras líneas que pushear De momento ninguna Estoy por pillarme Como el daño AP suyo No es ningún problema A lo mejor esto Nos iría bastante bien El sorbe maleficios Va bien con Irelia Vamos a pillarnoslo Porque creo que va a ser La mejor opción No sé mucho De este campeón De esta campeona En este caso Pero bueno Por lo que he visto Evidentemente sabes De lo que juegas en contra Pero luego lo juegas tú Y dices Bueno a lo mejor Tengo mis limitaciones Y no las conozco Tendríamos que Necesitamos el siguiente dragón Porque como salga en el quinto Lo tenemos muy 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 complicado Así que lo tenemos Que tener muy controlado Hemos conseguido Un inhibidor Eso está muy bien Tenemos buen farmeo También Hay que decirlo Vamos a guardar Un poquito aquí Falta un minuto En verdad Falta mucho Pero si matamos a alguien Si lo cazamos Nada, nada Si cazamos a alguien Por la banda Tendremos mucho ganado Tengo el teleport Puedo estar split pusheando Y luego unirme A mis compañeros No, madre mía Iba a farmear algo Pero el tío este Se lo ha llevado aquí Con una E 30 segundos 30 segunditos Para que se decida Si ganamos la partida O si ya la perdemos Directamente Vale En teoría debería ser Nuestro este dragón Vale, viene Yi Si muere el Yi Es que si estuviera Si subiera Que no está solo Vale, este tiene que morirse A lo mejor Me muero yo Pero mi equipo puede Hacer algo Vamos Yi Digo, vamos Nasus Vamos Debería morirse Y al menos la base Va a caer algo Algo va a caerse Ahí esos maleficios Me hubiera venido muy bien En verdad tienen mucho daño AP Tienen al Kartus Es que como digo No tienen a de carry Pero tienen al Kartus Que tiene mucho daño AP A mi me ha reventado Mirad 1349 206 Y la maestría Esta maestría 6164 Me ha quedado 155 Así que vamos a Vender esto Vamos a pillarnos De momento esto Corred, corred Porque vienen Porque viene el Yi Y el Yi Corre el horror Hemos conseguido un dragón Es el objetivo Que teníamos Prioritario Para que no se lo Hicieran ellos El quinto Más que nada Pero luego Me he metido Demasiado Me he metido Demasiado Deep Pensaba que Tanquearía un poquito Más Pero es que luego Me he dado cuenta De que Kartus Mete mucho Kartus Mete más Que Ari Pero es que Yi también Mete mucho Entonces ¿Qué te haces aquí? No eres un tanque puro Si eres un Off-Tank Contra un equipo Con tanto daño Lo vas a pasar Muy mal Vale Estoy yendo Necesitamos A Zyra Que pegue Una buena Ultimate Y nosotros Intentar Limpiar Vale Zyra viene Que no nos Hagan Engage Ellos Porque como Malfite A lo mejor Podemos ganar Incluso Ha muerto Yi No Pero morimos Todos Madre mía La han tirado Ahí A la pobre Zyra A lo mejor Se escapan Y a lo mejor Como lo juegue Mal Incluso Se la carga Uff Vamos a pillar Esto Quiero el rostro Voy a pillar Esto Resistencia Mágica Full Por un Tuvo Si salen Asus Pueden defender El inhibidor Creo Vale Bien Es que Malfite Tanquea Mucho ¿Por qué no Le pegáis Al Malfite En lugar De ir A por Pop Perfecto Zyra Tiene mucho Daño Ahí han pillado A Lulu Y La hemos Liado Perfecto El varón A lo mejor Ahora cuando salgamos Todos Han pillado Han pillado A Lulu No me puedo Teleportar Ahí Calista Lo necesitaríamos Hay mucho Farming Bot Eso sí Vamos a hacernos Teleportar Aquí Voy a hacerlo Voy a limpiar Esta oleada Vale Me debe faltar Poquito Para el rostro El rostro Vale 1700 Ahí la tenemos Con esta oleada Me compro Muchas cosas No pueden Pillar A Amiga Lulu Vamos Full Will Minuto 40 Como os Gusta Las partidas Largas Yo creo Que es esto Simplemente Es muy Difícil O sea Es muy Fácil Decirlo Pero Si Lulu No muere Puede proteger Un poquito A Kalista Y Zyra Aplica Todo el daño Que tiene Porque tiene Muchísimo Tiene una Barbaridad No sé Si fueran Listos Ahora ellos Un ultimate De mal Fight Y nos Matan A todos Tenemos El varón Podemos Intentar Podemos Intentar Forzar Ese Inhibidor La torreta Esta Estaba Bastante Tocada Que no la Pille Vale Este tiene Que morirse Vale Me salvan Tengo que Forzar Un poquito Puedo Quedarme Aunque Me muera Luego Esto Tengo Que intentar Tirarlo Esto También Vale Que ganamos Tira De inhibidor Tira Nexo Vale Esto es Nuestro También Y ganamos La partida Si esa es Bien Así me gusta Espero que os haya gustado La partida Un poquito tensa Hemos intentado ganar Esta partida Con Irelia Que no teníamos Ni idea Pues la hemos conseguido Ganar Yo creo que hemos hecho Un buen papel Nos veremos En siguientes videos Hasta la próxima Chao Chau